Escuchas Radio Cristo Rey transmitiendo desde calle Pedro Moreno 312, Colonia Centro, en la ciudad de León, Guanajuato, México. Conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org, teléfonos en cabina y WhatsApp, 477-787-0318. Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León. Porque su bienestar depende de mí, de ustedes, de ellos. Protejamos a nuestros niños, un programa especial que Arquidiócesis de León trae para ti. Sé parte de nosotros, tu opinión es muy importante. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Nuevamente los saludo con mucha alegría. Soy el padre Marcos Cortés Muñiz y como vieron ya los días pasados hemos tenido una temática muy interesante. Esta semana de sensibilización, protejamos a los niños. Qué importante que tú y yo, como seres humanos, hombres y mujeres de buena voluntad, logremos dar lo mejor a nuestros niños para que ellos en un futuro sean personas de bien para nuestra iglesia y para nuestra sociedad. Te pido que te quedes con nosotros nuevamente en este día jueves. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante porque el día de hoy tendremos efectivamente una reflexión, una ponencia muy importante sobre el tema de cómo sanar nosotros nuestra vida. Este tema de cómo sanar nuestra vida humana y espiritual. Qué importante saber que cuando una persona no se dispone y cuando sabe que algo le está dañando y no se atiende, esa persona puede tener algunos males. Pueden ser en el tema físico o en el tema humano o en el tema espiritual, emocional. Ahora que hablamos tanto de las emociones, es el riesgo que muchas veces no nos atendemos y por ahí en algún momento va a estallar la bomba cuando una persona no se atiende. En cambio, una persona que sabe que ha vivido una situación ofensiva, un abuso de autoridad en el tema sexual, en el tema social, pues en realidad cuando la persona pide ayuda comienza un camino de verdad. Eso lo tenemos, está comprobadísimo, un camino a la santidad, a ser feliz, a liberarse de todo aquello que le ha dañado. Por eso el día de hoy te invito a que te quedes con nuestros especialistas. Ustedes saben que tenemos aquí a la psicóloga que es terapeuta, tenemos también al sacerdote que es psicólogo, también especialista en esos temas, al padre Carlos que está en el tema pues de nuestra curia, Dios es sano, especialmente en el tribunal eclesiástico y él es especialista también en poder ayudar a la gente que trae alguna dificultad y ayudarle a resolver sus situaciones. Tenemos al licenciado, a la maestra y el día de hoy les invito a que se queden con nosotros para que podamos de verdad escuchar y poder nosotros tener pues muchos más motivos para poder decir efectivamente una persona que ha sido dañada, ayudarla y especialmente estamos en un tema más importante todavía es de la prevención, prevenir, especialmente ayudando a los niños a que ningún mal les suceda y más bien siempre promoverlos para un camino de libertad, un camino de alegría, un camino de santidad. Quédate con nosotros. Buenas noches queridos amigos, pues ya estamos en nuestra cuarta noche en esta semana de de sensibilización contra la, bueno y para la protección de nuestros niños y jóvenes contra el abuso, pues venimos de un tema muy bonito el de ayer que fue el amor sano, como una respuesta al dolor del abuso emocional después de haber visto la anatomía de un niño abusado y en ese segundo día el padre Arturo que aquí está acompañándome, con él vamos a estar conversando, nos hablaba casi al final padre de cómo el dolor del abuso o cualquier dolor humano se genera una desfragmentación de la persona en diferentes dimensiones, ¿verdad padre? Sí, de hecho deberíamos digamos partir de la persona podríamos decir sana, que parte de que para la persona sana el mundo es benévolo, el mundo es benévolo, el mundo tiene significado, el yo es digno, pero una vez que se da el abuso el mundo rompe con todo esto, fractura, fragmenta a la persona y fragmenta también sus relaciones consigo mismo, con los otros, con Dios y también con el ambiente, con el entorno que podríamos llamar naturaleza y todos sus elementos, entonces sí es un daño que es grave, es fuerte y además profundo, pero recordemos hablamos también de la esperanza, ahora siempre hay esperanza, nadie está completamente dañado que no se pueda, perdón la expresión, no es la mejor, pero que no se pueda reparar, que no se pueda sanar que no pueda digamos tener esperanza de estar bien, de vivir bien y alcanzar la madurez, la plenitud, la felicidad sí padre, pero además yo quisiera retomar algo que hemos platicado a lo largo de esta semana en las conversaciones que hemos tenido con todo el equipo, aparte de la esperanza, del amor pues yo voy a hablar de algo que a lo mejor no gusta tanto, que es la realidad del dolor en la vida del ser humano el dolor humano es universal y es implícito al ser personas nadie, yo siempre digo, de tres cosas no nos vamos a librar de los problemas, del dolor, de la enfermedad y de la muerte y entonces más vale, también les digo mucho a mis pacientes flojitos y cooperando porque es como cuando te van a poner una inyección, si pones la pompidura ¿qué va a pasar? ¿te duele más? y si la pones flojita, pues la aguja entra y a gusto pues así es con el dolor, ¿no? entonces usted habla de una desfragmentación padre, todos estamos rotos, eso sí podemos decir que toda la humanidad estamos rotas ¿no? este, tenemos una ruptura desde el pecado original del hombre con Dios como recuerdo esa pintura de donde está el creador el dedo de Dios, ¿no? y el dedo de... y que creo que representa mucho esa separación, ¿no? esa separación que termina en cuanto el hombre levanta el dedito y alcanza el de Dios pero hay que usar la voluntad, hay que querer para poderlo lograr, ¿no? la ruptura social que es de la que usted hablaba, ¿no? el decepcionarse de un mundo que pensábamos bueno y confiable y por un trauma, por una herida, pues se nos bajan de nuestra nube la ruptura psicológica, que hay hasta memes de eso, ¿no? la separación entre mente y corazón y ponen en los memes el corazoncito y el cerebro que siempre están peleando, ¿no? o en direcciones contrarias ajá, y que parte de la educación emocional de la que hablábamos el primer día es integrar, ¿no? integrar la mente y el corazón que no se estén peleando o ponen mucho al pobre cerebrito regaña y regaña el corazón no se trata de eso, ¿no? es otro trabajo que hay que hacer la desfragmentación en lo físico, ¿no? como tanto tiempo que se ha querido separar el cuerpo del alma cuando hoy sabemos que estamos unidos que si sufre el alma va a haber enfermedad física y viceversa, ¿verdad? eso que ni qué sí, somos una unidad, ya lo decíamos desde el primer día y finalmente la desfragmentación hasta con la naturaleza, ¿no? como maltratamos el ambiente como a veces no es maltrato pero es falta de agradecimiento por las bellezas de Dios, ¿no? mucha gente dice es que yo a Dios no lo veo y no lo siento, ¿no? por eso tengo que lo que sea buscar cualquier otro tipo de gratificación pues solamente voltea a ver un amanecer ve una planta, un árbol, ve los animales a un niño a un niño y vas a ver ahí a Dios, ¿no? pero estamos fragmentados, esa es una realidad entonces, pues lo que vamos a hablar hoy que es la sanación psicoespiritual trata de cómo lograr llegar de una, ¿qué es lo contrario a la fragmentación? la unidad la unidad, ¿y con quién? con el creador estamos sincronizados, ¿se fijan? la unidad, eso es lo que queremos recuperar con la sanación psicoespiritual en cualquier tema, no sólo del abuso la unión con Dios porque Cristo es el que genera la plenitud y el verdadero desarrollo humano no un desarrollo como el de la ONU, ¿no? de sólo bienestar porque ya está, ya está muy visto, ¿no? que los países que tienen índices de desarrollo humano altísimos que no les falta nada que todo está súper bien la gente se está buscando legalizar el suicidio ¿cómo nos explicamos esto? si está todo, a todo dar tienen todo por qué quieren terminar la vida precisamente por eso ¿porque son muy felices? pues, ¿no? entonces, sólo Jesús sólo Dios nos puede dar esa felicidad profunda y ese sentido de unidad, ¿no? que nos va a dar calma a nuestro corazón de eso vamos a estar hablando ahorita entonces, ¿cuáles son los síntomas de que una persona está restaurada está en unidad con Dios? hay tres muy importantes uno y usted ya lo habló cuando habló de la anatomía la seguridad la seguridad en uno mismo la seguridad y la certeza de que somos amados y que también somos capaces de amar pero padre, por ejemplo en el caso de un abuso sexual que es perpetrado por el mismo papá o mamá o sea, a muchos los padrastros ¿no? ¿cómo puede una criatura recuperar esa seguridad de que es amado? si, evidentemente la persona que más lo debía proteger y cuidar o el sacerdote a veces cuando es el sacerdote lo traiciona de esta manera sí, ya esto provoca esa separación esa ruptura con los iguales y solamente nos queda solamente nos queda Dios el que nunca falla el que siempre está el que nos muestra su infinito amor y su infinita misericordia y con respecto a esto para sanar siempre necesitamos a los otros nadie se sana solo entonces si los otros también están afectados también están dañados la mejor opción y no debería ser la última sino la primera siempre Dios volver a Dios estar con Dios y esto también el aspecto espiritual que muchas veces se deja de lado a veces nos quedamos en el plano humano pero ya decías Maru en los países ultra desarrollados no siempre son los más felices con el índice de felicidad o de plenitud o en el aspecto humano no siempre es lo mejor entonces nos damos cuenta y no solamente ellos sino también nosotros que no es tener todo estar bien porque a veces podemos tener poco o no tener y estar bien porque no depende de las cosas materiales sino del interior que está relacionado está en comunión en contacto siempre con quien lo creo con Dios y hablando de Dios Padre este ya como usted decía bueno en un abuso sexual este también se se fragmenta ese sentido de unidad con Dios el otro día usted y yo platicábamos ¿no? de que una persona abusada dice ¿y dónde estaba Dios cuando yo estaba siendo abusado? ¿no? ¿por qué no me protegió? ¿por qué no me libró de pasar por ese mal momento? yo era una niña un niño pequeño no tenía la protección de mis papás ¿qué responde Dios ante eso? si es la imagen de Dios se ve dañada porque nos han hablado de un Dios misericordioso un Dios todopoderoso un Dios y pero aquí ¿por qué no hizo nada? ¿por qué Dios no actuó? ¿por qué Dios no me cuidó? ¿por qué Dios no me protegió de esto? de este daño tan grave ¿y cuál es la respuesta? que Dios estaba ahí Dios estaba ahí y estaba no solamente con la víctima también con el victimario sufriendo con los dos recordemos que Dios da la libertad Dios deja libre al hombre y esta libertad a veces es mal empleada y lo vemos aquí claramente en el abuso entonces Dios sufre y sufre con los dos porque ve esta injusticia ve esta situación y claro podríamos hablar voy a humanizar a Dios un poquito la impotencia de Dios de desear o pensar lo que creó para qué con cuál finalidad y lo que estamos haciendo con su creación lo que estamos haciendo nosotros en nuestra libertad mal usada entonces ahí está Dios siempre siempre está Dios que no olvidemos esa presencia pero la presencia no quiere decir acción como incluso los mismos padres de familia a veces están ahí y quisieran hacer pero no pueden hacer o no deben hacer no me refiero a esto del abuso sino en otros elementos en otros problemas en otras situaciones que quisieran actuar pero no siempre actuar es lo mejor es un tema que a mí me conmueve mucho yo le contaba el otro día que cuando yo escuché de esto hace muchos años me conmuevió mucho pensar en Jesús en la persona del abusador siendo él todo amor y toda bondad y teniendo que estar en ese acto depredador el sufrimiento que tuvo que sentir pongámonos en ese lugar dice usted humanizar a Dios cuando a veces estamos obligados a hacer algo que no queremos pero nos están obligando ya sea por la fuerza por un chantaje o por amor en alguno de los programas anteriores yo decía ponerle una inyección a un hijo o hacerle una curación como fue en mi caso hace muchos años con mi hija mayor que tuvo una quemadura de tercer grado y era una bebé entonces se le infecta la quemadura y no sé si sepan que hay que raspar así la carne viva hay que rasparla para quitar eso que está infectado o sea yo lloraba yo me doblaba de dolor al estarle haciendo la curación porque pues si no pues le podía pasar algo peor entonces yo quiero pensar que nuestro señor eso es lo que lo que vive cuando está en el depredador ahora no imagínense lo que será estando dentro de la víctima pero como usted dice ese es el pacto sagrado el respeto al libre albedrío y lo tiene que respetar con el que se porta bien y con el que se porta mal hasta el último momento pues agrada la libertad entonces eso ayuda comprender eso queridos amigos es parte de un proceso de sanación psicoespiritual porque dejamos de ver a Dios no sé como ausente no hasta como cómplice del mal lo cual es una mentira ustedes piensen de quién será esa mentira no entonces entender que Dios estaba ahí que esa sangre que salió de su cuerpo en el huerto de Getsemaní cuando tuvo presentes todos los pecados de la humanidad desde el principio de los tiempos hasta el final también fue ese sufrimiento que generó esa sangre también fue por esos abusos y como dijimos por quien abusa y por quien no por los asesinatos por los abortos por tanta situación terrible que hay en el mundo si nos vamos a esa imagen de Jesús en el huerto podemos ponernos en una posición de agradecerle que no estuvimos solos nunca que él estuvo ahí en ese momento que él nos rescató y quizás nos rescató de ser nosotros los abusadores de no volverlo a hacer nos rescató de no haber bloqueado nuestra sexualidad con lo que usted habló cuando hablamos de anatomía o sea parte de la sanación también es fijarnos y agradecer lo que sí tenemos y las maneras de las cuales hemos ido sanando poco a poco y como hemos sido rescatados porque ya dijimos que el dolor no es opcional entonces ¿por qué yo les digo yo a la gente que me dice eso y por qué no? todos estamos expuestos a que nos pase lo que sea y lo que sigue es asumirlo y enfrentarlo y entender que Dios nunca está contra nosotros y nunca está ausente siempre está en nosotros y nosotros se lo permitimos ¿no? yo no sé si voy a decir una tontería padre pero yo siempre les pregunto a la gente oye ¿tú crees que Dios nos quiere a todos por igual? y todo el mundo en automático dice sí ¿cómo no? pues no Dios nos quiere en la medida que se lo permitimos ahí está su amor pero si nosotros no creemos y decimos que no existe pues ¿cómo nos va a llegar su amor? entonces también la medida de nuestra fe la medida de nuestra apertura a él esto concierne a la sanación va a ser la medida de su intervención para que sanemos o estoy diciendo una tontera no, no, no de ninguna manera lo que yo creo o sea es la intensidad del amor de Dios para con todos es exactamente el mismo o sea no es que quiera a unos más que a otros pero no nos quiere igual a todos sino nos quiere de manera personal porque somos únicos y el amor de Dios también para con nosotros es especial es único Dios piensa en cada uno a veces pudiéramos decir verdad o sea pero somos tantos miles y millones de personas en el mundo como es que Dios nos quiere a todos bueno pues es Dios y tiene la capacidad de amar decíamos ahorita verdad la presencia de Jesús en ese momento en ese momento la presencia siempre se activa la presencia de Dios siempre siempre está Dios decía Maru también y quiero reiterarlo pero ahí es una presencia impotente de que Dios quiere ayudarnos quiere ayudarnos pero no puede porque da la libertad entonces no se puede contradecir Dios dio la libertad al ser humano y la respeta pero pasando esto Dios puede hacer mucho si nosotros nos acercamos a él si confiamos en él si volvemos a él pero con nuestra libertad si nosotros decidimos volver a Dios estar con él y dejar a Dios estar con nosotros vamos a irnos a corte con este pensamiento amigos no solamente basta con creer en Dios es necesario creerle y creerle parte fundamental de creerle es estar seguros de que somos amados por él que siempre lo hemos sido y nunca nos dejará de amar pase lo que pase ahorita regresamos quédate con nosotros y participa teléfono de cabina 477-787-0318 envíanos un whatsapp con tus preguntas regresamos servicio inmobiliario te ofrece en la zona más confortable rodeado de la naturaleza y de mayor plus variante león terrenos en comanjilla con excelente vista panorámica de 240 metros cuadrados precio de 120 mil de contado a tres pagos a cinco minutos del eje metropolitano y carretera a comanjilla zona privada con malla perimetral caseta de vigilancia paisajes y vistas panorámicas facilidades de pagos hasta 100 promoción pago de contado riguroso del 7% de descuento sobre precio de contado promoción válida hasta agotar existencias informes al teléfono 477-143-4479 FERVAL liderazgo inmobiliario ponte atento a los lugares que visitamos y se parte de nuestro viaje participa y escríbenos dinos a qué lugar te gustaría que fuéramos porque andar de mochilazo es lo nuestro escríbenos y se parte de nuestra próxima visita comunícate con nosotros y envíanos un whatsapp al 477-787-0318 protejamos a nuestros niños continuamos pues regresamos voy a recapitular un poquito amigos padre no sin antes recordarles de que dejen sus preguntas sus comentarios lo que nos quieran compartir y el viernes con mucho gusto pues les vamos a contestar y la recapitulación va perdonen que insista tanto en cuanto a la aceptación del dolor como una condición del ser humano inevitable y entender que el dolor cualquier tipo de dolor emocional que sufrimos va dejando heridas nos va roturas en nuestro ser en nuestra alma nos va desfragmentando y que la solución decíamos es pues a romper que cuál es lo contrario unir con quién con Cristo que nos sana y que genera es el verdadero generador de desarrollo y plenitud humana y los frutos de esta reunificación ¿no? cuando logramos volvernos a componer después de que nos rompimos son tres principalmente que son la seguridad de nosotros mismos ya hablamos de ello y ahorita vamos a platicar un poquito de la madurez necesaria es fruto pero también es herramienta la madurez y la pureza bueno de hecho las tres cosas son tanto frutos de la reunificación como herramientas para lograrla ¿no? es un continuo entonces hablando de madurez ya habíamos hablado en otros programas de la semana que la madurez es esta capacidad de manejar nuestras emociones de tomar decisiones de comprometernos con las decisiones que tomemos sobre todo que esas decisiones estén basadas en las prioridades de vida que tenemos en nuestro sistema de valores y de creencias entonces esto significaría que ser maduros nos va a permitir también pues ser libres verdaderamente libres ¿no? y además ser capaces de por lo mismo de ser libres de no caer y atorarnos en apegos codependencias y esclavitudes ¿con qué? ¿a qué nos podemos apegar y codepender padre? sobre todo después de un abuso son muchos factores siempre hablando del dolor es el dolor nadie lo quiere sentir creo que no es algo deseable sin embargo ya está ahí y la persona tiende o quiere mitigar ese dolor quiere a veces olvidarse aunque sea por un momento entonces aquí dice Maru llegan los vicios los apegos pueden ser de cualquier tipo por ejemplo a las personas a veces sentir necesidad de estar con alguien de tener a alguien que que me sostenga que me creer que no me puedo sostener solo creer que necesito a alguien más pero también está por ejemplo los compradores compulsivos voy a comprar voy a hacer esto voy para para olvidarme un poco uno de los elementos que se recurre mucho y se convierte rápidamente en vicio el alcohol tomo un poquito o tomo mucho para olvidar para desconectarme de eso y claro con todas sus consecuencias verdad que en realidad pues ni se olvida se regresa y se regresa con más dolor con más sufrimiento a veces con más ansiedad con más desesperación y en un grado mayor de a veces de depresión porque la solución que pensábamos nos provocó otras cosas otras consecuencias y este hablando de decía usted del apego o la codependencia a las personas esto implica una codependencia afectiva una dependencia afectiva pero también sexual de eso no hablamos pero una de las consecuencias del abuso es la hipersexualización entonces es ahí donde se convierten a las se convertimos a las hermanas a las personas en objetos para usarlos para desahogar todo aquello que se liberó a partir del abuso que nos genera dolor y que a través de la hipersexualización que puede ser las relaciones o sea ser una persona promiscua o puede ser la pornografía la masturbación ¿no? esas conductas sirven de droga igual que el alcohol y que las otras sustancias ¿no? sirven de droga para calmar ese dolor emocional entonces estamos hablando diciendo que la madurez afectiva es la que nos va a ayudar a mantener los pies en la tierra la cabeza en alto y el corazón pues amarradito un poquito y el estómago las vísceras los impulsos para no caer en este tipo de esclavitudes ¿no? herramienta número dos la uno ¿cuál dijimos? seguridad la seguridad dos madurez tres la pureza ¿qué es la pureza? porque se oye muy como muy de muy santito ¿no? pero estamos hablando de pureza de cuerpo pero también de corazón en general que es la pureza de intención hablando de pureza del cuerpo es es entenderlo y con muchas pacientes no solo que han sido abusadas sobre todo mujeres ¿eh? porque se da más en nosotras cuando se sienten muy culpables por haber tenido relaciones sexuales porque todavía hay personas que no quieren tener relaciones sexuales fuera del matrimonio aunque usted no lo crea si hay todavía personas que valoran la virginidad y mujeres y hombres ¿eh? yo los conozco en persona entonces vienen mucho a terapia con esa esa pena ¿no? en el corazón de es que ya caí ¿no? y estoy sucia y no merezco y mejor ya no me voy a casar o no vuelvo a tener relaciones entonces es entender que esa pureza incluso del cuerpo se puede recuperar y se puede volver a glorificar a Dios porque eso es el amor a Dios glorificar a Dios con nuestro cuerpo que eso es lo que hacen ustedes los sacerdotes y las religiosas y religiosos ¿no? si una consagración total a Dios en cuerpo y alma su amor con todo lo que implica ¿verdad? en ese caso el amor que es el móvil para todo lo que hacemos que eso es lo que la gente no entiende luego en la cuestión no del celibato de la castidad ¿no? que no renuncian a su cuerpo los sacerdotes y las religiosas no renuncian tampoco a los deseos sino que al ser Jesús su esposo la iglesia su esposa lo que hacen es canalizar ese amor esos deseos hacia Dios poniendo siendo congruentes lo que decíamos la madurez de decir ya tomé esta decisión no voy a andar dobleteando a llevar doble vida ¿no? le entrego mi cuerpo a Dios que hermoso ¿no? glorifico a Dios con mi cuerpo desde la castidad de mi sacerdocio o desde la castidad matrimonial porque yo también como casada al elegir a un solo hombre para mi vida renuncio a todos los demás y no es fácil y todo el mundo me va a entender porque nos siguen gustando pues todos los gustables no, yo siempre digo en mis clases en sus tiempos a mí el que me encantaba era Antonio Banderas me fascinaba yo les decía a mis alumnos si ahorita llega Antonio Banderas aquí a la puerta del salón y me dice vámonos a mi yate de fin de semana o sea me va a temblar todo y ganas no me van a faltar entonces me tiene que subir el agua al tinaco para decidir con madurez y poniéndome prioridades en orden quedarme y perderme el fin de semana en el yate ¿no? aunque me encanta Antonio Banderas ¿por qué? por Dios en primer lugar porque debo glorificar a Dios en primer lugar con mi cuerpo ¿no? no Antonio Banderas luego por mi esposo porque me comprometí porque tomé una decisión y hice un compromiso de exclusividad y de fidelidad y también socialmente lo que decía el padre Carlos en unas sesiones pasadas por el bien global porque ¿cómo se va a ver que una señora casada con hijos que habla de estos temas que se largue con Antonio Banderas delante de sus alumnos o sea ¿qué testimonio es ese? digo lo estoy poniendo en forma de broma pero a eso o sea no está tan difícil la pureza de entender ¿no? no es cosa de santitos es cosa de congruencia de transparencia de claridad de vida de no tener dobleces ¿no padre? así es de sencillez los sencillos la transparencia habla la pureza habla de que hay un solo elemento o sea lo que somos y nada más y por dentro y por fuera porque somos cuerpo y alma hablar de la oración por ejemplo en el caso de los consagrados ¿verdad? decías Maru que entregar todo hacer todo por amor a Dios ¿sí? pero a veces oramos con la mente pero el cuerpo dice otra cosa no también el cuerpo tiene que estar orando y todo tiene que estar en unidad y esto es la pureza vivir de esa manera en esa simplicidad en esa sencillez en esa unicidad de intención y entonces en esos términos ninguna situación de abuso sexual me puede quitar la pureza para siempre la puedo recuperar y muchas veces ¿eh? no crean que nada más una vez porque así es la vida nos caemos y nos tenemos que volver a levantar y la lucha por ser coherentes con nuestros con lo que creemos y de ser muy fieles a lo que somos en este respeto y en esta alegría de estar contenta por quien soy por lo que hago es lo que me va a dar la fuerza para poder mantenerme en esta decisión de ser clara y auténtica y sencilla ¿no? entonces bueno estos tres puntos son causa y efecto ¿no? de la recuperación y de la sanación en una situación de abuso sexual pero ahora hablemos rápido de las heridas padre hay muchos autores sobre heridas emocionales está muy de moda hablar de las heridas emocionales aquí tenemos muy poquito tiempo esto también es un tema que da para cursos de días de meses clases retiros pero tenemos unos minutos entonces solamente vamos a hablar de una de las teorías de las heridas emocionales que nos habla de tres heridas madre que son la herida de rechazo la herida de abandono y precisamente la herida de abuso entonces aquí es muy interesante y que me da tanto gusto que espero que muchísima gente nos esté escuchando para que lo entienda todos estamos expuestos a estas heridas y a sus le decía yo a sus hijitas a las a las subheridas o sea que se habla de usted decía de cuáles de humillación también entonces de traición de traición ajá de identidad la herida de confusión de identidad etcétera entonces las heridas todos los vamos a tener ¿sabe por qué? porque no tenemos de papá y de mamá a Jesús y a María a San José y a María o a Jesús y a María o sea en este caso a San José tenemos papás y mamás que fallamos humanos humanos y aparte estamos en un mundo que tampoco es un o sea no es es un valle de lágrimas no es un campo de flores donde hay maldad y todo entonces van a darse las heridas y va a haber una respuesta ¿no? como decía usted padre mecanismos de defensa algunos buenos bueno que podemos lograr que sean buenos como el perfeccionismo y otros no tan buenos como los que dice usted los vicios los apegos la codependencia ¿no? son resultados de las heridas sí la persona siempre va a buscar el equilibrio y esto hace romper el equilibrio y los mecanismos de defensa entran en auxilio ¿verdad? pero la persona muchas veces no sabe no sabe distinguir entre un mecanismo y otro en los que pudiéramos llamar positivos y aquellos negativos que en lugar de ayudar afectan más por ejemplo el mecanismo de desplazamiento sienten ¿verdad? decía Maru hace un momento se abusaron de ellos ¿y qué hacen? desplazarlo ese abuso lo mandan a alguien más y por eso fácilmente se cae también la víctima se convierte o se puede convertir fácilmente en victimario en ese deseo de sacar de anular de quitar de sí ese dolor y ese sufrimiento que va cargando sí o este mecanismo de reparación ¿no? de la hipersexualización como hombre fui abusado por otro hombre y a lo mejor una forma como de reparar o afirmar mi masculinidad es tener conductas promiscuas y estar con muchas mujeres con muy sexualizado para afirmar esa masculinidad cosa que no se logra ¿verdad? bueno nos da para muchísimo es un tema muy interesante pero lo que yo quisiera que quedara muy claro es que así va la cadena se dan las heridas parte de la vida sentimos dolor parte de la vida buscamos la manera de anestesiar el dolor o de sanarlo es normal es un mecanismo natural y sano pero a veces escogemos conductas que construyen y a veces escogemos conductas destructivas pero de ahí que creen que viene el pecado cuando son conductas destructivas es muy fácil caer en el pecado y con el pecado se da finalmente lo que hablábamos de las fragmentaciones la fragmentación de nuestra relación con Dios y eso pues ahí si ya estamos perdidos porque hablando de Judas Iscariote que fue peor que vendió a Jesús o que no creyó en su misericordia y se suicidó que fue peor padre pobre Judas ¿no? si hablar hablar de Judas es digamos complicado ¿en qué sentido? porque nosotros lo vemos desde fuera cuando vemos un problema desde fuera es fácil decir ah es que pudo haber hecho debió haber hecho esto lo otro aquello pero pero no sano pues desconfiar desconfiar de la misericordia no estuvo con el maestro y no lo conoció porque pues es es amor es misericordia es perdón muy bien regresamos quédate con nosotros y participa teléfono de cabina 477-787-0318 envíanos un whatsapp con tus preguntas regresamos para que mi alma vea lo que pierde quien no te ama y lo que gana quien con veras te sirve te invitamos todos los viernes en punto de las 12 del día a que sintonices nuestro programa Tu Mirada un programa dedicado a la Madre Santísima de la Luz protectora del pueblo leonés a través de Radio Cristo Rey la Radio Católica de León Semanario Gaudium nuestro trabajo es formar e informar hoy más que nunca queremos estar a tu lado porque no todo son malas noticias busca ahora tu Semanario Gaudium en tu puesto de revistas más cercano pídelo cada semana a tu voceador no olvides que puedes adquirir tu periódico Gaudium en línea desde la página oficial gaudium.codifacleon.org comunícate con nosotros y envíanos un whatsapp al 477-787-0318 protejamos a nuestros niños continuamos estamos nuevamente aquí con ustedes compartiendo terminamos el segmento anterior hablando de cómo el dolor puede llevar al vicio al pecado y hablar del pecado es una realidad que está presente en todos nosotros recordemos este aspecto de la concupiscencia esta tendencia al pecado esta tendencia al mal pero no es una tendencia superior a nuestras fuerzas y además no estamos solos que importante es reconocer la dinámica del pecado cometer el pecado la primera vez es difícil porque estás como en la duda de hacer no hacer pero una vez que lo cometes la primera vez la segunda ya es fácil si no pones elementos si no pones herramientas si no pones medios para analizar qué fue lo que pasó y esto es importante dentro del pecado ¿por qué caí en este acto en esta manera en esta forma en este estilo en esta acción una vez que podemos identificar estas cosas podemos decir no la próxima vez que se presente pero tenemos que poner también de nuestra parte es decir esto a lo mejor me hace sentir mejor me ayuda decíamos queremos paliar el dolor el sufrimiento que estamos sintiendo a consecuencia de pero este este paliar este querer mitigar no nos va a servir no nos va a llevar a nada sino al contrario nos va a ir hundiendo cada vez más el pecado el vicio es lo que hace va corrompiendo completamente los sentidos el alma incluso el cuerpo porque también hay pecados que terminan en el cuerpo entonces aprender las dinámicas del pecado y también dentro del pecado la misericordia decíamos verdad de Judas que fue peor verdad que se suicidara o que no confiara en la misericordia de Dios bueno pues recordar esto el pecado se va a ser presente pues quisiéramos que no pero si se va a ser presente pero no estamos solos tenemos a Dios que está con nosotros tenemos la misericordia de Dios solamente tenemos que no olvidarnos de él voltearlo a ver que él ya nos está viendo ya él dio el primer paso ya está ahí con nosotros tenemos que aceptar su amor su misericordia que siempre siempre están pues vamos a terminar este el tema hablando del proceso ya paso por paso de la sanación de las heridas ¿no? porque partimos de la premisa de que somos responsables de esta nación tenemos aunque seamos víctimas tenemos que dejar la actitud de víctima ¿no? y en esta confianza y misericordia capacidad sí la confianza en la misericordia de Dios y en la confianza de nosotros mismos ir tomando pues las riendas de nuestra propia sanación el primer paso es el más difícil para la sanación porque se trata de conocer las heridas la del abuso por ejemplo es muy común que quede bloqueada en el inconsciente de la persona ¿no? que no se acuerden que lo recuerden como incluso muchas víctimas ya de adultos dicen es que lo veo como un sueño es que a lo mejor no pasó ¿no? es la negación o sea lo contrario a conocer las heridas es la negación y esa es la tendencia porque es una tendencia protectora yo siempre he dicho que Dios puso este mecanismo en la mente de la persona de de que sí olvidemos bloqueemos aunque sea temporalmente casi siempre es temporal las cosas dolorosas que el consciente no puede manejar ¿no? porque no estamos listos no tenemos las herramientas para manejarlo pero una vez que se desbloquea y que las podemos ver eso puede ser con ayuda terapéutica puede ser en una experiencia este espiritual en un retiro ¿no? puede ser a veces una película una lectura ¿no? una experiencia con una persona trae a flote ¿no? la herida y entonces ya tenemos la posibilidad de conocerla de aceptarla por cierto como dicen en Alcohólicos Anónimos la aceptación es el 50% de la sanación es todo ¿no? porque ya no estoy indefenso nada más lidiando con las consecuencias de algo que no recuerdo y que por lo tanto no puedo enfrentar entonces no hay que tener miedo a desbloquear no hay que tener miedo a moverle ¿no? porque eso tenemos que tener la seguridad de que eso nos va a sanar ¿no? después de la de la sanación de la de conocer y aceptar viene pues lo natural que es pues enojarnos con quien se deje ¿no? nos enojamos pero fíjense que curiosamente la última persona con la que la víctima se enoja es con quien crepa con el victimario con el abusador primero primero nos enojamos con nosotros mismos por lo que ya hemos dicho nos enojamos con nuestros papás porque no nos protegieron nos enojamos con la iglesia con la religión y hasta Dios ¿verdad? sale ahí es casi de los primeros que salen raspados pero es natural ¿no? el enojo detrás del enojo recuerden que hay miedo detrás del enojo el enojo es una reacción de defensa ante ante sentirnos amenazados ya saben lo que ven cuando ven a alguien enojado en el fondo es una persona con mucho miedo a volver a ser lastimado ¿no? entonces pues es hay que pasar también por el enojo pero ahí es donde sirve mucho hablarlo ¿no? canalizarlo sacarlo y que alguien con mucha caridad y con mucha empatía nos escuche nos ayuda a como regresarle a cada quien lo que le corresponde en cuanto al enojo ¿no? yo creo que a todos nos ha pasado esto de que necesito hablar contigo ¿no? con un amigo necesito platicar o con nuestro director espiritual o nuestro confesor y y queremos que nos den un consejo pero ya simplemente en el transcurso de la conversación vienen las soluciones acomodo yo las cosas y ya necesito que me den el consejo porque simplemente que me escuchara me ayudó a acomodar ¿no? entonces bueno es el enojo ¿no? después viene este enojo con uno mismo que es la tristeza o la depresión y que ya hablamos muchísimo en la anatomía ¿no? de un niño abusado y que luego eso sigue en la adultez cuando no se habló a tiempo ¿no? él yo tuve la culpa ¿por qué no hice más? ¿por qué no me defendí? ¿por qué no le dije a mi mamá o a mi papá ¿no? etcétera y es normal y hay que pasar por ahí para poder sanar si nos saltamos las etapas queridos amigos la sanación se va a tardar mucho más son décadas a veces es más hay gente que se muere sin haber sanado estas heridas ¿no? las del abuso más creo que ya dije o no sé si lo dije tras bambalinas o aquí frente a cámaras que que hay gente que que habla de estas cosas hasta su lecho de muerte o hasta la vejez después de haber sufrido las consecuencias ¿no? de la herida que sufrió entonces eso precisamente es el siguiente paso para la sanación ¿no? el empezar a negociar conmigo mismo con el mundo con Dios ¿de qué manera yo voy a poder soltar el dolor de esa herida? ¿perdonar? ¿perdonarme? ¿perdonar a quien yo pienso que contribuyó a que yo fuera lastimada para poder avanzar? esto también es necesario ¿no? como le llamamos ajuste de cuentas o regateo ¿no? sí en este aspecto del perdón Maru a veces la gente se acerca porque también en el sacramento de la confesión van van confiesan el odio rencor resentimiento que puede ser por esto o por muchas otras cosas y y y saben o sea ellos mismos lo dicen o sea yo sé que tengo que perdonar yo quiero perdonar pero no sé cómo ¿qué podríamos hacer? para lograr ese perdón justo esto ¿no? los pasos que estoy diciendo precisamente también son los pasos para perdonar tengo que aceptar el mal que me hicieron conocerlo enfrentarlo tengo que enojarme darme permiso de enojar decía mi esposo hace rato de llorar ¿no? decía mi esposo que es tanatólogo también llorarlo ¿no? quejarme despotricar eso es válido es humano y luego poner términos de 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 negociación ¿no? o sea voy a sanar o voy a perdonar sí es primero condicionado ¿no? y pero se vale se vale o por ahí oigo algunas víctimas de abuso que dicen sí lo perdono pero primero me lo voy a tranquear o primero le voy a mentar su mamá y le voy a escribir una carta así o primero voy a acusarlo lo voy a es válido bueno no tranquear no eh ni tampoco pero bueno hay que elaborar formas para canalizar eso sí canalizar eso esa es la etapa del regateo ¿no? del ajuste de cuentas pero después sigue ya la etapa de la aceptación es como de pues sí no lo voy a poder borrar ¿por qué tú? no sabemos pero es tu opción tienes de dos sopas o sufres todo el resto de tu vida por esto o lo superas perdonando tratando de recuperarte de juntar tus pedazos y volverte a reconstruir a partir de esto y nos vamos a la última etapa ¿qué es? ¿qué de sanación? ¿qué es? ¿qué aprendiste? ¿qué podemos aprender? ¿qué? híjole se va a oír fuertísimo lo que voy a decir pero es real cuando llego al punto de decir ¿qué agradezco de esta herida? ¿de esta agresión? ¿de este maltrato que me dieron? agradezco esto y esto y esto porque por eso soy esta ¿no? hace hace muchos años uno de mis mejores amigos que sufrió muchos abusos sexuales y sufrió muchas cosas muy fuertes y a final de cuentas pues se contagió de VIH y se quedó sordo cuando avanzó en su proceso de sanación pudo decírmelo le agradezco a mi VIH que soy un hombre con un proyecto que soy un hombre que ya no es promiscuo que soy un hombre que ha salido adelante en la vida que recuperó su fe y qué bueno que me dio VIH porque si no mi vida hubiera seguido sin sentido porque así estaba viviendo ¿no? a lo mejor me escucha y si me escucha sabes que te quiero muchísimo y que te admiro y te respeto y espero que algún día des tu testimonio porque es algo increíble pero hablo de él como puedo hablar de tantos miles de pacientes a lo largo de 30 años si se puede encontrar sentido a lo peor que nos haya pasado y esa es la cereza del pastel esa es la sanación lo dije no sé en 3 minutos en 4 minutos pero el mensaje para ustedes es que hay esperanza que de una situación así te vas a recuperar y no solo te vas a recuperar sino que vas a salir si lo sabes trabajar crecido fortalecido más amoroso sintiéndote más amado y con y con algo importantísimo que es que a lo mejor hasta vas a poder ayudar a personas que han sufrido lo mismo que tú que eso se me hace algo que muchas personas hacen y que es súper fecundo finalmente el amor es el fecundo y que y si de una herida de un dolor podemos sacar amor y sacar sanación para otras personas que más queremos el sentido de nuestra vida no o que opina padre si pues hay mucho que decir quisiera compartir algo sobre lo que acabas de decir de este ejemplo que tienes de tu amigo y yo creo que si la persona si alguien de ustedes que nos está ahorita viendo y sufrió abuso sexual el hecho de estar aquí de estar todavía ya dice mucho de ustedes ya se ha hecho mucho a lo mejor no conscientemente pero la fortaleza entonces tenemos muchos elementos muchas cosas que que debemos valorar hace ratito hablábamos del pecado el pecado nos acerca a Dios o a través del pecado recibimos esa misericordia de Dios que si no lo hiciéramos no la necesitaríamos pero como lo hacemos la necesitamos entonces lo negativo no siempre es 100% negativo siempre se puede sacar algo bueno algo positivo algo decías de este de esta experiencia traumática difícil complicada salen las fortalezas del presente el pasado el tipo de pasado también habla del tipo de presente entonces quienes son los más resilientes quienes son los más fuertes precisamente los que han luchado y han superado han salido victoriosos de sus luchas entonces pues quisiera felicitar a todos esos que que ahorita siguen con ese sufrimiento pero que siguen que están porque siempre hay esperanza y pues para eso queremos dar más esperanza con esta comisión que pretendemos lo que ya hemos dicho en esta semana sensibilizar sobre una realidad que a veces se habla poco pero que se sabe mucho decía Maru se presenta mucho casi en pues no podemos generalizar verdad pero si en muchas familias está este flagelo entonces queremos ayudar queremos hacer algo queremos colaborar queremos pues compartir lo que tenemos para prevenir para ayudar para sanar y sobre todo para salvar alcanzar la salvación que el Señor que Cristo Jesús nos trae y que también a través de esto podemos lograr esta comisión no tiene un papel persecutorio ni de señalamiento sino que tiene un papel que se creo que se ve muy reflejado en el en la misericordia en el hijo prodigo en ese padre que espera al hijo prodigo y lo recibe con una fiesta con un abrazo y un hermano que tiene que aprender a perdonar tanto a su padre porque se siente tratado injustamente por él como a su hermano que desperdició es que es que todos hemos estado en alguno de esos tres papeles alguna vez entonces esta comisión está enfocada en esa esperanza de que tanto la víctima como el victimario puede volverse a ser nuevo en unidad con Jesús y nosotros estamos tratando estamos haciendo una estructura para darles las herramientas tanto psicológicas legales espirituales para acompañarlos en este camino de restauración de regreso a la casa del padre de regreso al amor de regreso a la paz del corazón a un sentido de justicia y de confianza en el mundo no utópico no idealizado para eso somos varios somos comunidades algo que está ofreciendo el arquidiócesis que ofreció el papa ya hace cuantos años que pidió que se instauraran las comisiones en las diócesis en el 2019 se dio como el ultimátum ¿verdad? para que en todas ¿cuántos? hace tres años ya para que en todas ya tuvieran pero ya desde el 2001 ya el papa Benedicto desde su papel hacía hablaba y comenzaba pues ese trabajo arduo de sanación entonces tenemos aquí estamos queridos amigos que nos han escuchado durante a lo largo de estos cuatro días espero que hayan aparecido y si no van a aparecer los teléfonos en pantalla el correo electrónico el whatsapp de la comisión y estamos aquí abiertos de corazón sensibilizados creo espero que podamos haberse los reflejado durante estos días y pues esperando también que si saben aunque no hayan sufrido de manera personal alguna situación de estas denuncien también esperamos fomentar con esto la cultura de la denuncia porque recuerden que saber de alguna situación de estas y no denunciarla te convierte en cómplice entonces no seamos partícipes de esa cultura destructiva les agradecemos mucho su atención su compañía su paciencia sus comentarios insisto y pues nos vamos a ver mañana en vivo y a todo color para compartir y para responder y para cerrar con un último tema que cuál es padre el último tema es los ambientes protectores en las parroquias en las escuelas fomentar este este elemento que es fundamental crear espacios seguros en los que nuestros niños adolescentes jóvenes puedan desarrollarse puedan estar y vivir por favor compartan el video compartan en sus redes sociales inviten amigos porque creemos que estas como dicen por ahí esta es información no vamos a decir que cura sino es información que sana gracias y buenas noches gracias ha sido parte importante de este programa porque tu voz nos interesa te esperamos en nuestro próximo programa ya sabes solo aquí a través de Radio Cristo Rey la radio católica de León de la radio de la radio